Hoy te invitamos, de la mano del maestro Miguel Ángel Correo, a descubrir el impacto que tienen las emociones en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Un recorrido por el alcance que las emociones tuvieron en la vida de personas que hicieron historia. Un recorrido que te permitirá aprender cómo utilizar las emociones para que crees una vida efectiva y significativa. Este video es una invitación a aprender a elegir las emociones que nos acercan a la grandeza. Las emociones son el motor para la acción. Hoy vamos a aprender con ejemplos y la reflexión del maestro Cornejo cómo utilizar esos motores para crear una vida extraordinaria. Pregunto, la mayor parte de nuestras decisiones, ¿son inteligentes o emocionales? ¿A quién le gusta el fútbol? Levanten la mano. Hoy juega la selección, ¿sí? ¿Por qué vamos a estar como idiotas conectados con nuestro cordón umbilical a la teresa? ¿Qué estamos comprando ahí? Emociones. Estamos comprando emociones. ¿Por qué vamos a un show, haz de cuenta del puñal de Juan Gabriel? ¿A qué vamos? ¿Qué compramos? Emociones. ¿Te emociona comprar un coche? Claro. ¿Te emociona una casa? ¿Te emociona casarte? Bueno, al principio, por lo menos, ¿no? Ya después ya quién sabe, ¿no? Ya después ya quién sabe, ¿no? Al principio no es emocionante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Anoten bien. 95% de nuestras decisiones son emocionales. 95% de nuestras decisiones son detonadas por algo que se llama motore, que significa motivo. No hay acción sin motivo, como tampoco hay acción sin energía. Y la energía del ser humano son sus motivos. Es la parte emocional, la parte poderosa, es la parte que te arranca, es la parte que te quedes en la depra. Claro. Es que está desmotivado, no, ni más. Tiene motivos para estar en la depra. ¿Cuál es el grado máximo de motivación que se ha medido un ser humano? Es cuando se suicida. Es que se suicidó por desmotivado. ¿Qué motivos habrá tenido para meterse un balazo? Ahora bien, por eso decía Platón. Platón, otra vez, no alinea con la selección de Brasil. Regresamos, el gran filósofo griego, alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, decía, las decisiones las tomamos con el estómago. Lo decía Platón. Claro. ¿A poco? Cuando ves a alguien que te gusta mucho, que estás enamorado de él o de ella, ¿qué sientes en la panza? Hay cosquillitas, ¿no? ¿Si la ves con otra? También, ¿no? También pega ahí, o sea, pega en el estómago. Me preguntan a mí, Miguel Ángel, antes de cada conferencia, ¿cuál es tu estado emocional? Contesto, diarreico. ¿Dónde está toda la energía? Aquí, increíble. ¿Dónde te laten las cosas? Esa vez me latió. ¿Dónde te latió? Tú no te imaginas que te brinca el corazón. Te latió aquí, ya en el estómago. Somos emocionales. Y por emociones, rompemos relaciones, por emociones hacemos guerras, por emociones dejamos de hablar, por emociones hacemos un desastre, sacamos un monstruo emocional. Será importante educarnos a las emociones. Les voy a presentar a continuación metáforas reales, de seres humanos reales, para que ustedes me ayuden a descubrir estos personajes a lo largo de esta charla. Les voy a presentar la historia de seres humanos metafóricos que nos dan una lección de vida. Que nos inspiran sus biografías, para que nosotros nos hagamos ciertas preguntas, preguntas que tenemos que hacernos esta mañana. Va el primero de ellos. Se llamaba Mandela. Se llama Mandela. Está vivo actualmente Mandela. Pero ¿cuál es la historia de Mandela? La historia de Mandela, fíjense bien, fue encarcelado cuando tenía 46 años de edad. Lo metieron a la cárcel porque estaba en contra de la parte en Sudáfrica. Estaba en contra de la marginación de los negros. Le dolía mucho el estado de los negros. Pero a los 46 años lo agarran preso y lo condenan a muerte. Luego le conmutan la pena a cadena perpetua. O sea, más ligera o más. A su esposa, fíjense qué interesante, a su esposa. Durante 21 años de cárcel no le puede tocar la mano. Está atrás de un cristal. Y cuando sale 27 años después, la mujer se muere. Qué poca magma. Destino. Destino. Mala suerte. Pero ¿qué sucede? Después de los 27 años, a los 73 años sale de la cárcel, 73, 73. Y lucha con una obsesión, con una pasión, con una entrega, hasta que vence el apartheid. Y surge la nueva Sudáfrica. Él les decía a las gentes, ¿quieren seguir iguales? Métanse en las cantinas, emborrachense, sigan iguales. Pero ahorita, si queremos sacar adelante, pongámonos a trabajar, a estudiar, a instruirnos. Salgamos adelante. Aquí la pregunta, ¿quién habrá educado a Mateo? ¿Quién habrá educado a Mateo? ¿Quién lo educó? Sería la gran pregunta. Lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién lo educó? Una mujer que a los 19 meses después de una altísima temperatura, queda sorda y ciega. Y por como consecuencia, muda. Si eres sordo, no puedes hablar. Sordo, mudo y ciega. Helen Keller. La mujer que se queda sorda, muda y ciega. La mujer que después de vivir en ese estado, fíjense qué belleza. En el año de 1903, 193, estando en la universidad, escribe su primer libro o ensayo, que se llama Optimismo. Optimismo. Podría yo ser la persona tirada en el piso, lamentarme de todos, odiar a todos, maldecir a todos. Y su primer trabajo, fíjense ustedes a los 23 años, se llama Optimismo. ¿Por qué? Porque para Helen Keller, el optimismo es, fíjense bien, el mayor valor moral. Ahora creemos que el optimismo es tomarse de las manos y empezar a cantar, vamos a ganar dinero y pendejadas de eso, ¿sí? Bueno, estamos hablando del verdadero valor moral, el coraje moral para vivir. Helen Keller. La mujer que, fíjense, dio nueve veces la vuelta al mundo en giras dando conferencias. Una mujer que visitó 34 países. Una mujer excepcional que nos dio un testimonio con su última obra, la más grande, que se llama La apasionante aventura de vivir. ¿Quién escribió? La apasionante aventura de vivir. Mi vida. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién habrá educado a Helen Keller? Ahora sí, sabemos quién la educó. Ann Sullivan la educó. Ann Sullivan, ahí la ven en la fotografía, Ann Sullivan. ¿Cómo le enseñó a hablar a Ann Sullivan? Fíjense qué curioso. Préstame tu mano. Ann Sullivan, la mano de la señora, la están viendo, tomaba con su mano Ann Sullivan y las palabras las iba deletreando en la palma de la mano. Y así le fue enseñando. Y se sentaba en la aula, en la universidad, y ella, toda la clase, todo lo que nosotros decimos como profesores, ella la iba escribiendo en la mano de Ann Sullivan. Y Ann Sullivan, perdón, Helen Keller, llegaba, gracias, llegaba a su casa y lo pasaba a su máquina de escribir. Hacía su resumen de la información que le había dado Ann Sullivan en la mano. Así aprendió a escribir. Y así terminó y se graduó en la carrera de literatura. Solamente con el tacto de Ann Sullivan, su maestra. Pero van a preguntar, ¿y quién es Ann Sullivan? Ann Sullivan, ¿saben cuándo le entregaron? Le entregaron una fierecilla, una escuincla, berrinchuda, odiosa, pateadora, teto lo peor. Y le dice a Ann Sullivan, ayúdanos a educarla. ¿Pero quién era Ann Sullivan? ¿Una gran maestra? No, una niña de 20 años de edad. De padre alcohólico y golpeador. Su madre muere de tuberculosis a los 8 años de edad. Ann Sullivan, esa niña de 20 años, le enseña a vivir a Helen Keller. Ella empezó a los 7 años. Y empieza a desarrollarla, 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 desarrollarla. Y le dice a alguien, el día que tú te mueras, Helen Keller también se va a morir. Dijo, entonces no sirvió de nada lo que le enseñé. Y muere y sobrevive Helen Keller 25 años más. La pregunta es, ¿quién habrá educado a Ann Sullivan? ¿Quién habrá educado a Ann Sullivan? Ahora entremos a otro personaje que todos ustedes conocen. Christopher Reeve. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es? Les voy a hablar nada menos que de un personaje extraordinario. A ver en pantalla. Ahí está. Sí se ve. ¿Está bien? Superman. El único mamífero que vuela. ¿Sí? El mamón de Superman. Sí, bien. Entonces, ¿pero quién es Christopher Reeve? Es un hombre. Estaba en el pináculo de la fama, ¿sí o no? ¿Era guapo? Guapísimo, ¿verdad? Sí. ¿Buen tipo? Estaba en el mejor momento de su vida. Tenía 43 años con el accidente. El hombre estaba en la fama, en la presencia, en la escultura, en la forma. Tenía todo el mundo a sus pies. Y resulta que en el año de 1995 se cae de un caballo y queda paralizado completamente del cuello hacia abajo. Le funcionan dos cosas nada más. El cerebro y el corazón. Tiene que vivir con un aparato indexado para poder respirar. No puede respirar. Y el hombre intenta suicidarse. Y su mujer habla con él y le dice, No, mi querido Christopher, tú vales por lo que vale tu corazón y tu cerebro. No vales por tu cuerpo. Y Christopher Reeve pide que le retiren el aparato de respiración para intentar por primera vez respirar diez veces seguidas. Para él es humillante, terriblemente humillante, que tarden tres horas diarias en asearlo, limpiarlo, cambiarlo. Imagínate que puede haber sido Superman. Y Christopher Reeve decide que el resto de su vida, el resto de su sufrimiento, va a ser un mensaje de optimismo para el mundo. Y se dedica a dar pláticas, a crear fundaciones. Finalmente muere en el año de 2004. Pero yo creo que su vida merece el mejor Oscar de la academia. Su propia vida. Hizo de su vida una aventura de vida. Sus últimos diez años fue para entregarse a los seres humanos. Christopher Reeve, ¿quién lo educó? Nadie lo sabe. Y podríamos aquí seguir una gran delirandista, por ejemplo, Víctor Frank. Víctor Frank, ya nótenlo porque es muy importante, Víctor Frank. Víctor Frank vivió cuatro años en un campo de concentración en calidad de prisionero. Víctor Frank, fíjense bien, escúchenme muy bien. Nos aportó en la conducta humana, en mi opinión, lo mejor a nuestra generación. Nos dio el secreto a través de la logoterapia. La tercera escuela psiquiátrica de Austria, de Viena, a nivel mundial. Nos entregó el mayor secreto para cambiar de vida. ¿Saben cuál es? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Esa es la logoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque él dijo, tú puedes decidir lo que le llamó la libertad íntima o última del ser humano. Tú me odias, tú me golpeas, tú me arrastras y yo decido amarte. Entonces decía Víctor Frank, ¿me podrán amenazar de muerte, maltratarme? Le hicieron una operación abierta sin anestesia. Decía, yo decido al final cuál va a ser mi actitud. Mandela se fue a despedir después de 27 años de sus carceleros. Y les dijo, les vi el aspecto humano en Góndalos. ¿De dónde sacaron? ¿Quién educó a Víctor Frank? Con Azuque Matsushita, el empresario más grande del siglo XX según la Universidad de Harvard. El hombre que logró hacer una fusión espiritual corporativa. Darle una misión al que trabaja en una empresa. Darle el amor a la camiseta. El hombre que hizo una realidad de una empresa que fracasó muchas veces. Dos guerras mundiales. El hombre fue tan tenaz en manejo de valores que se le ha declarado el mejor empresario del siglo XX. Porque hizo, le dio espíritu a la empresa. No mano de obra, espíritu de obra. ¿Cómo tener espíritu de obra en esas empresas? Podemos hablar de un hombre, Lance Armstrong. Ustedes lo conocen, está vivo actualmente. Ha ganado siete veces el Tour de Francia. Este hombre tuvo leucemia. Es más, nos invadió el planeta con la pulserita amarilla. ¿Te acuerdas? Lance Armstrong. Bueno, venció el cáncer. El año pasado, bueno, el último año, ese dato me lo dieron ayer, ganó nada menos que la cantidad de 18, 28 millones de dólares. O sea, que además de que se recuperó, se hizo millonario. O sea, las dos cosas juntas. O sea, jodido y rico. Entonces el tipo le encontró un concepto. Josué Carreras, el famoso cantante español. El hombre que le dio cáncer. El hombre que tenía leucemia. El hombre que tenía que tener un trasplante de médula. Ese hombre que estaba realmente ya acabado y que decía, y que enfrentó al personaje, al gran cantante de ópera, lo enfrentó precisamente con el ser humano. Y dice, lo mejor que me ha pasado ha sido el cáncer. Ahora ya sé lo que es un atardecer. Lo que es compartir una copa. De tener un amigo. La conversación. Me dio la sensibilidad. El borde de la muerte. Para aprender a vivir. Eso fue lo que hizo nuestro amigo, José Carreras. Y tenemos a alguien que es maravillosa. Que se llama... Que se llama... Gaby Brimer. Gaby Brimer, una mujer mexicana. Que a mí lo personal me ha impactado muchísimo su vida. La conocí en vida. Ya murió Gaby Brimer. Y le hice un homenaje precisamente en el Auditorio Nacional. En alguna ocasión llegó un amigo. Medio deprimido a mi oficina. Y me empezó a platicar su tumulto y gravísimos problemas. Y le saqué una carta. Le dije, léela, por favor. La terminó de leer. Y me dijo, Miguel Ángel, no sé para qué me la dices. Están pidiendo un donativo. Y que colabores en una conferencia. Y que ayudes a no sé qué obra. Ve quién lo firma. No, la firma no la puedo entender. Es una huella digital. Era una huella digital. Lo único que podía manejar Gaby Brimer. Era su pie derecho. El dedo gordo. Nada más. Con ese dedo estudié una carrera. Con ese dedo, parálisis cerebral. Y con ese dedo... Recuerden que la parálisis cerebral es... Te funciona tu cerebro perfectamente bien. Nada más que no puedes controlar tus movimientos locomotores. Entonces, sencillamente, tu movimiento es incontrolable. Entonces, la pobre mujer nada más podía mover un solo dedo. Con ese dedo estudió la primaria. Con ese dedo estudió la secundaria. Con ese dedo fue a la universidad. Con ese dedo fundó una fundación para rescatar niños. Que a los papás les da pena, les da vergüenza que los vean porque tienen parálisis cerebral. Y la firma de esa mujer era sencillamente posible. ¿Qué es la parálisis cerebral? Imagínate un niño en un aparador lleno de dulces y de juguetes. Y que quisieras tocarlos todos, pero que no puedes. Tiene un vidrio, te lo impide. Quiere cantar, quiere bailar, quiere gritar, quiere hacerlo todo lo que hace todo el mundo. Pero él no lo puede hacer. Gabi Brimel, con un solo dedo, logró precisamente hacer toda una vida. ¿Saben qué me han demostrado los discapacitados? Escuchen bien lo que les voy a decir. Cada vez que conozco un discapacitado triunfador, no deprimido, triunfador, me muestra mi propia incapacidad. Toda la vida nos falta una moneda para ser felices. Toda la vida. Y los que ya no tienen más monedas que las que tienen, tienen que aprender a vivir con esas monedas. Axioma, hay que aprender a ser feliz, no con lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que no tenemos. Esa es la gran diferencia. Aprender a ser feliz con lo que no tenemos. A todos nos falta algo para ser feliz, ¿sí o no? Y resulta que nos pasamos el resto de nuestra vida buscando ese algo que nunca encontramos. Y se nos escapa de las manos. Las famosas 99 monedas. Nos falta una para la 100. Y a todos nos falta una. La montaña. Gracias por ver el video.